Sí, porque acá hay una población grande, una población de niños, mujeres, personas adultas, mayores, y como verá usted, pues, nos tiene abandonado, ¿no? Nos tiene abandonado. Vecino de Villa Guasasquiche, perteneciente al distrito de Los Aquijes, manifestó que el pasaje Chinarro se ha ido llenando de residuos sólidos y desmontes. Esta situación causa preocupación sobre todo porque en la zona viven niños y adultos mayores. Por tanto, han solicitado audiencias en reiteradas ocasiones a la alcaldesa Hermelinda Alejo con la finalidad de que se resuelvan las problemáticas del sector. Nosotros, como verá, pertenecemos lamentablemente a la Municipalidad de Los Aquijes, la cual nos tiene un completo abandono, total. La señora alcaldesa, desde el momento que ingresó, nunca más se la vio acá. Y no ingresó ella por casualidad el destino que ingresó, ¿no? Pero nunca más. Acá desde Villa Guasasquiche, la zona que estamos viviendo, y como verá usted, totalmente descuidado. Para ella nosotros prácticamente no existimos. Se le cursó documentos para entrevistarnos a la población y siempre hemos tenido el menosprecio de ella. El menosprecio, disculpe la expresión, un menosprecio porque nunca nos ha hecho, nos ha tomado en cuenta ni importancia. Y como verá usted, son testigos de lo que estamos viviendo acá en la zona. Los moradores sienten un gran abandono de las autoridades. Ellos indican que esta situación no la vivían con la gestión de un exalcalde de Los Aquijes, con quien los vecinos tenían una buena comunicación. Para ella creo que no existimos nosotros. Villa Guasasquiche no existe para la señora alcaldesa. Bien, caballero, ¿quién hizo esta pista? ¿Quién ejecutó? ¿Quién realizó esta obra? Ah, esto fue en la temporada de Carlos Osorio, Cañita. ¿Para qué? Mi respeto para el señor, una excelente persona, muy caballero, siempre fue comunicativo con la población, siempre estuvo atento. Gracias a él tuvimos la pista, el desagüe, no hay comparación. La señora alcaldesa, como le dijo usted, ni la conocemos, ni la conocemos porque hasta el momento se le cruzó la agrupación Villa Guasasquiche, se le cruzó en varias ocasiones documentos para entrevistársela y para ella, como le vuelvo a repetir, no existimos. ¿Y por qué motivos la querían entrevistar? Es una persona incomunicativa con la población. El principal problema que preocupa a los moradores es la existencia de un prostíbulo colindante a la Villa Guasasquiche, donde en reiteradas ocasiones las mujeres que viven por la zona han sido confundidas con féminas meretrices. Por tanto, invocan a la alcaldesa escuchar a la comunidad aquijeña, entablar un diálogo y resolver las inquietudes que ellos les manifiesten. Justamente por problemas que tenemos acá internos con nuestra población. Uno de los principales motivos es el prostíbulo que funciona al costado de la población, la cual le causa mucha marginación, mucha marginación a la población de nosotros, ¿no? Sobre todo las mujeres, nuestras hijas, esposas, cuando toman las movilidades, llámese las motos o los ticos, confunden a la señora, a la familia con las trabajadoras sexuales del local de prostitución que colindan con nuestra población. Y nosotros, la población, justamente, sobre todo las mujeres tuvimos, tuvieron muchas esperanzas, tuvieron amparados que como ella es mujer, iba a ayudar a sacar el local, a reubicarlo, porque se ha pedido una reubicación, no que lo cierre, reubicación. Y hasta el momento, nunca, nunca ha tenido una respuesta, no sabemos el por qué. ¿Cuál sería entonces para culminar su invocación, ¿no?, hacia la alcaldesa Hermelinda Alejo? Que le haga caso a la población, que se dé una vuelta, que solamente los aquí, donde ella está, o el Rosario, donde ella vive, acá también los aquí, nosotros pagamos unos tributos, todo a la municipalidad, porque somos pobladores de los aquí, pero la señora nos tiene en completo abandono.